Denúncieme, denúncieme señora Diría sin temor, si hablarle de mi amor es atrevimiento No negaré, que ayer públicamente Le dije la verdad, la única verdad de mi sentimiento Tendré que ser esclavo de mi sino Porque yo no puedo librarme de un amor Que también es padecer Denúncieme señora O despedace mi cariño Pero no me diga Que yo soy muy niño Para hablar de mi amor Que yo soy muy niño Tendré que ser esclavo de mi sino Porque ya no puedo librarme de un amor Que también es padecer Denúncieme señora O despedace mi cariño Pero no me diga Que yo soy muy niño Para hablar de mi amor Que yo soy no Gracias.